Bienvenidos amigos a Marvel's Upsospec Vamos a seguir como habíamos hablado anteriormente Tenemos que ir a la iglesia, por lo que dijimos Y por lo que dice el cartelito ahí Así que vamos otra vez a la iglesia Ya total, ya zafamos Estaba bastante gente y se acuerdan que yo me puedo teletraportar ahora ¡Oh! Mucho más fácil Acá no, si pero acá ¿Puedo decir algo otra vez? Acá no, puta madre Lo raro es que todo pasa siempre Como puedo decir En este pueblito Por decir, vamos al cemeterio Acá voy a volver para atrás Todo pasa en este pueblito Tan pequeño Ah, hijo de puta Ah, espera, espera, ya estoy Divagando la puta que lo parió Yo, tal iglesia Entonces, ¿qué mierda pasa conmigo? Adiós Entonces, ¿qué es? Un saludo ¿Qué es? Muchas gracias Me cago en la puta madre que estoy, pero... Hoy estoy, pero mal yo, acá era... No, 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 no... Siempre doy que había algo ahí arriba, dale. Me tengo que transportar, ah, ahí está, ¿ves? Me tengo que transportar a la puta madre, puede ser. Que es muy lejos, que inmondado esto. ¿Sí? ¿Pero qué...? Porquería. Yo sé que algo debe haber ahí, no sé cómo me unir las veces para llegar, pero... ... voy a llegar. Otra vez a la iglesia. Sí, entra. ¡Ah! Policías y criminales se acostumbran a las luces rojas y azules. Pero aún así a veces consiguen el ar de la sangre. Te hacen pensar que esta vez podría... ... tratarse de algo... ... personal. ... que te agradeces a Dios que estás bien. No, no. ¡Joy! ¡Para! 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 Teniente. Estaba en la escalera lateral. Dice que conoce al cura. ¿Y el padre McCauley? ¿Está bien? Métela en el coche, la interrogaré yo. Y recordadle a Broyles que la puerta no se vigila sola. Sí, señor. ¡Es una pregunta muy sencilla! No te pases. Eh, ¿alguien ha dado con Baxter? No. Hemos ido a comisaría y a su casa. Ni rastro. Aquí huele a gato encerrado. Dine, ¿alguna vez habías visto algo así? En parte parece un maldito acertijo. Yo diría que todo parece obra de un loco. ¿Obra de un loco? Tengo que llegar hasta la escena del crimen antes de que se lleven las pruebas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Oh, fuck! Esos gritos de mierda! ¿Cómo va de esto? Pero es más que estoy seguro acá No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No! El campanario otra vez, la puta madre. Y apuntada, brother. Ya que por un momento puedo regresar. Un vidrio. Un vidrio. El tiro de arriba. Un vidrio. ¿Qué pasa? No, no, para, por favor, déjame irte, lo ruego. No, hijo de puta. No, 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 por favor, no se cae. ¿Qué es lo que quieres? Te lo ruego, para, para, para. No, 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 no. Mierda. Si se hubiera quedado en el hospital, aún estaría viva. No te aferres demasiado a lo que te mantiene aquí. No lo olvides. Esto no ha sido culpa tuya. Lo siento. No, pobre chabón. Bueno, por lo menos se va con una hermana. ¿Qué más ha hecho aquí? No, qué raro. Ah, tengo que subir el gatito. Me gusta el gatito. Ahora puedo subir bien. Gracias. 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 ¿A cuánto mato? Estaban de casamiento acá. Hola. ¿Se encuentra bien? Se ha quedado callada. ¡Suscríbete! 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 Él va a por la chica. La que se escapó. No a por nosotros. Pero qué mierda, bazooka. Venga, saquemos la foto de todos antes de pasar al banquete. Está bien, está bien, no pasa nada. Tienes que ir con más cuidado. Es mejor que retrocedas. Lo tengo, lo tengo. Abrí la ventana. No. No, este crimen no es igual. El campanero iba por Iris y esta gente tuvo mala suerte. A ver si hay más pruebas en el cuarto, Joy. No, chabón. Qué desastre. Baño, baño, allá. Ascensor. Bien ahí arriba. No. Oh, no. Con qué cara se lo voy a decir a la chica. Qué hacía aquí, asesino? No. No. Murió intentando proteger a Iris. Eso no será ningún consuelo para Joy. Hostia. 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 Chaka no creo, bro. Holy shit, vamos acá a una conclusión, razonable. Chaka no creo, bro. No creo que es algo arisca, pero seguro que la habitación te gusta y con el tiempo os llevaréis bien. Descuide, me llevo bien con cualquiera. Estupendo, esta es tu habitación. Aquí estamos. Padre, ¿qué sucede? No. ¡Vete! El asesino venía por Joey pero se llevó a Iris. Esta no tiene salida. ¿Dónde está Baxter? Si no está aquí, tiene mucho que explicar. ¿Y tú qué? ¿Has visto algo? Vení gatito, vamos a presionarte. Dale, te sigo, te sigo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? El asesino dejó caer algo por ese respiradero. Puede que el gato me ayude a encontrarlo. Vamos gatito, perdón. Gracias por tu ayuda. Otra vez acá. Ahí está. La llave, por supuesto. La única cosa rara que uno. Llave al cementerio. Conozco esa casa. Acá. Acá se hace el juicio. Ahí está. El escondrijo del asesino. Tengo que ir a la casa del juicio. No, anda a contar a policía. No, vayas. No, no, no. Si, eso puede que es el de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡No te la puedo creer! ¡La puta madre que lo parió! Justo ahí abajo se tiene que poner el forro para donde no puedo salir. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¿Cómo me ibas a salvar el forro? Tengo que esperar a que se dé vuelta. Ahí. Pero otra vez no te la puedo creer. ¡Hijo de puta! Ya. S**t, ¿y ahora? Como mierda pasó No Bien. No, me chupa un huevo, ya lo esquivo directamente. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ah, mierda! A ver si una vez puedo usar quién carajo el campanero de mierda este. Haz eso de los fantasmas y sácame. Venga. Hazme caso. Así estás mejor. Ya. Entonces... ¿Qué pasó ahí dentro? No sufrió. Mentiroso. Murió protegiendo a inocentes, no necesitas saber más. Murió por mi culpa. Oye... Declararte demente no te va a servir contra dos cargos por allanamiento y uno de fuga. Así que deja de hacerte la loca, ¿vale? Dale una oportunidad. ¿Tienes algo que decir a tu favor? No. Lo suponía. Dale, habla. Decirle del chabón. Yo me he mostrado el control en la comisaría. ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuéntale lo descubierto. Tienen que saberlo. Tienes que convencerlo. ¿A dónde vas? El asesino dejó una vista sobre esa vieja mansión que vivimos en el museo. Cuéntaselo a Rex. Puede que el asesino se esconda ahí. Lo intentaré. No, jodeme que soy la mina ahora, pero no creo. Vamos. Todo el poder se irá ahí. Gracias por ver el video. 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 ¡No! ¡No! Me cago en la... ¡No! 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 No! ¡No! 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 Amén. ¡Fuck! ¡Tegar que, te guarde, te guarde! Detesto estas cosas de mierda. Salimos al fuego. Están sincronizados los morros. Ok. ¡Fuck! Tengo que pensar bien en la madre. Puta, hijo de puta. Uno menos ahora. Ay, para joder. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Me metí en la cama. Acá, salí el cuervo. Me metí en la habitación. Acá, la regresión. Me metes en esta. Y dice salida. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ok, sí, esto va Tres más nada, tres más, si descubro la historia, uno, dos más. Voy a meter acá. No tenemos nada. Acá tampoco. Hay menos. Eh, qué trampuesito. Mira. Uh-huh. ¿Vale? A ver, esto me confunde totalmente. Bueno, pues vengo de acá. Acá, metí ahí, entonces la segunda pista tiene que estar acá cerca. Fuck. No, cuatro ahora, hijo de puta. ¡Suscríbete! 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 ¡No! Menos mal Si apreté abajo, ¡y la puta que te cayó! Ahora cuando vengas para acá, cuando detrás de la vuelta, te cago de vuelta y ya está Detesto esto porque no tenés ni un poder, nada, tenés que ir por atrás y arcarlo al forro Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? A la mierda Una más, ¿y dónde está? Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? No, acá no está el coso, no quiero entrar para ver si me lo pierdo Ahí no estaba, por eso se duró Un mierda, la podés caer Un mierda, la podés caer ¡Es una vez más, adicional, que no lo había visto! Entonces es que lo que recuerdo es lo centro remainいつにな the middle de su Gina se miraba Acoco magnángulas No son normales. Sucede lo mismo que en el museo. Los actos de violencia del pasado son más poderosos que los más recientes. Se lo diré al agente Baxter. Esta información podría ser vital. Creo que Baxter es el conchudo. Sí, ya volví de vuelta acá. Yo no creo que no haya pasado nada. O sea... Vamos a buscar a alguien por nosotros. Vean las cosas. ¿Ve? Esto es lo que me haría. A ver. Vamos probando por acá. Acá no hay nada. Quase a mi lado. Nada. Nada. Nada por acá. Nada por acá. No creo que se han tan hijo de jambler algo que atrape, pero no creo. Mensaje... Acá nada. Nada por acá. Ah, tenía que concluir una metida. De que sea una chapa. Espera, espera. Espera, espera. Crímenes similares. Varios asesinos... A lo largo de los años. ¿Se trata de imitadores? Una conspiración? ¿Qué más has escondido en esta casa, cabrón? ¿Qué ha sido eso? Ah, me salte de esta parte yo que pelotudo. Ah, llueve otra vez los bichos de mierda, nada. Yo vengo de ahí. Acá había uno. Acá no hay nada, está el cuervo este. Y de este lado... Tampoco había nada. Acá había otro. Acá estaba acá este riconcito. Entonces... ¿Dónde mierda? Es el último que me va a decir que está en el piso, entonces. Vaya abajo el todo. A ver, acá. Había uno. No hay nada. Había otro. Falta uno. ¿Dónde mierda puede estar? De nuevo. Había otro. No hay nada. No hay nada. Te cosa. No hay nada acá, acá menos, acá menos, acá menos, ¿dónde mierda está el último coso? O sea, la jurada, acá, entra acá, está el último fantasma que maté. Hijo de puta, ¿dónde está? Esta puerta no la puedo pasar, no sé por qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver... Sí, ya pasás, borro. ¿Dónde está? 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 Son las juradas, a ver dónde siguen, acá, tengo que bajar, yo me meto en esta puerta, salí a otra puerta, pero me deja pasar. No está esta acción, supuestamente te vendría a caer uno acá, pero no está, o yo ya lo agarré capaz, así que el único que queda capaz que esté abajo del todo, y la puta madre me parió. No, Dios mío, ¿Baxter? Yo tendría que haberte dado caza. ¿Ronan? ¿Qué te pasa, hijo de puta? ¿Por qué lo hiciste? Porque tenías que iniciar otra caza de brujas y matar inocentes. ¿Crees que soy el campanero? ¿Estás loco? Yo no he matado a nadie. Tienes que ayudarme. ¿Dónde estamos? Tenemos que salir de aquí. ¿Tenemos que salir de aquí, juntos, como amigos? Ni hablar. Primero cuéntame qué ha pasado. ¿Qué estabas haciendo aquí? Estaba siguiendo una pista. Nunca dejé el caso. La viviente que trabajaba conmigo, Cassandra, y yo, descubrimos que el campanero iba tras las médiums, como si fuera su propia caza de brujas. No podíamos dejarlo escapar, aunque ya no estuviera en el caso. Por eso estabas en el museo. ¿Quién te ha matado? El campanero imbécil. Pero no le vi bien la cara. ¿Sabes dónde está Cassandra? ¿Sigue con vida? La última vez que la vi, sí. La dejé en un piso franco, a las afueras de la ciudad. Madre mía, está viva. Creí que ella también habría muerto. Joy se pondrá muy contenta. Al final no se quedará sola. ¿Cassandra no te habló de su hija? Sí, a todas horas. La buscamos durante días, pero era peligroso. Me suplicó que encontrara a Joy, pero todavía no he dado con ella. No te lo vas a creer. Joy me ha ayudado esta noche. ¿Quién iba a decir que un policor tú iba a necesitar ayuda? Ah, claro, porque tú has llegado hasta aquí solito. ¿Dónde está ahora? Ni idea. Podría estar en cualquier parte, pero... Durante la pelea dijo algo que no entendía en absoluto. Espera, espera. ¿El asesino dijo algo? No mucho. Toqué una fibra sensible. Le dije que pronto conocería la muerte, y él me contestó, ya conozco la muerte. Y esta noche mi letal instrumento volverá a ejercer de verdugo. ¿Mi letal instrumento? Pero si siempre mata de formas distintas, no lo entiendo. Ya, ni yo. Tenemos que descubrir qué significa. Vale, ve junto a Cassandra. Asegúrate de que se encuentra salvo y llévala a la comisaría. ¿Qué vamos a hacer? Voy a inspeccionar el sótano rápido y trazaré un plan. Que esté la pista, que esté la pista, que esté la pista. Que esté la pista, que esté la pista. Vengo allá. ¿Dónde está la puta pista? Que esté acá porque me muero Me cago en la puta madre ¿Dónde está la pista? ¿Dónde mierda me olvidé antes de hacer cosas? Voy a volver, después lo buscaré y les mostraré la historia Tienen que estar acá, Dios Acá está bajo el todo, vamos a seguir buscando Que esté acá ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Qué te la pista? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué? 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 ¿Ajuzar? ¿Juzgar? ¿En serio? Exploráis justicia, mas conocéis la culpa, y no podéis negar que perdéis castigo. Ah, yo he otro caso, otro caso en mano. No, la pendejita. No jugar, no. Suplicar. ¿Descansar? Tampoco, la puta madre, entonces hay cosas. Encarcelada, pero... Encarcelada está. Representabais a la justicia. ¿Es esto justo? Pobre muntendeja. Vamos a ver que termina una vez esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Y más. Para la conclusión. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Más justicia, más conocéis la culpa y no podéis negar que merecéis castigo. Creí que representabais a la justicia. ¿Es esto justo? Aquí no hay cabida para caprichos homicidas. No sois más que una pagana perversa. Hoy se hará justicia para las familias de las almas inocentes que condenasteis a morir, acusadas en falso de brujería. ¿Acusadas en falso? ¿Y los disparates que dibujáis? Mi marca os quemará la piel, como un hierro cantente. Aunque me lleve toda la eternidad, no descansaré hasta que las campanas doblen por todas las brujas de Salem. El tipo que me mató es... ¿Adigail? ¿Ella es el campanero? ¿Cómo es posible? He de salir y averiguar cómo puedo localizarla. ¿Qué? No, no voy a buscar. No. 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 Gracias. ¿Dónde mierda está el coso para...? Para la leyenda no. No. Pero quiero volver. ¿Está andando con esto? Ah, está. El 3 tenía que estar nalgué. Eh... Acá. Voy a meterla... Acá. Mierda. Salem no era el mejor lugar para unos chavales revoltosos de 13 años. Nuestros juegos después de clase solían requerir una buena dosis de imaginación que diera algo de vida al anodino horizonte de Salem. Para nosotros la historia de la ciudad no era más que un puñado de cuentos de miedo y atracciones turísticas. Las brujas no existían. Lo teníamos clarísimo. Por eso Robby Barnes era el hazmerreír del colegio. Porque creía a pies juntillas que existían de verdad. Ojalá no nos hubiéramos burlado tanto de él. Quizá así seguiría vivo. No recuerdo quién tuvo la idea de hacerle una jugarreta a Robby, pero... No le costó nada convencer al resto. A mí me encargaron buscar un viejo conjuro. Fue pan comido porque la biblioteca contenía prácticamente todos los libros escritos sobre el tema. El siguiente paso era la casa del juicio. Una mansión abandonada en la cima de una colina que se creía embrujada. Corrían rumores de que el juez Hathorn había quemado los restos de las brujas condenadas en las distintas chimeneas de la casa. Y aquí es donde entraba Robby. Lo retamos a colarse en la casa del juicio en plena noche y a coger unas pocas cenizas de cada una de las chimeneas. Luego tendría que encender unas velas, esparcir las cenizas y leer el conjuro. Le dijimos que si hacía todo correctamente el conjuro debería apagar las velas. Pero con que titilaran un poco nos valía. Prometimos dejar de meternos con él si accedía a hacer... todo esto. Jodeme que se murió. Lo hice hasta que salía Robby y entonces vi cómo hacían lo que le habíamos dicho hasta que una figura borrosa se interpuso entre la cámara y él. Robby se volvió horrorizado y a partir de ahí comenzaron a verse interferencias. Cuando la imagen volvió a la normalidad no había ni rastro de Robby. Y el único indicio de que algo había ocurrido era el fuego que ahora ardía en la chimenea. No jodeme boludo. Jodeme. Ve por eso hay que... con esas cosas. Nunca hay que jugar con esas cosas. Bueno amigos espero que les haya gustado este video. Acuérdense de comentar y suscribirse como siempre. Tienen toda mi información abajo por si quieren hacerlo algún día online o algo así. Nada más que decirle ahora vamos después... ya creo que debemos estar cerca al final así que... Voy a terminar esto y voy a seguir grabando. Así que nada más que decirle que hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!